¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras piernas y nuestros glúteos. Una excelente rutina para endurecer esas piernas tonificadas y aumentar y redondear nuestros glúteos. La rutina será sin ningún tipo de equipamiento y tendrá una duración de 11 minutos, así que vamos a comenzar. Y aquí arrancamos con la rutina, comenzamos con el primer ejercicio, vamos a hacer sentadillas. Abrimos las piernas al ancho o un poquito más del ancho de nuestros hombros y aquí baja hasta el máximo que puedas, intentando tocar el suelo con las manos, cruzando una y la otra. Vamos y arrancamos con los primeros 45 segundos de esta rutina. Con actitud, vamos, dale caña por y para ti. Aguanta un poquito más. Eso es, un movimiento controlado. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, muy buen trabajo. Vamos aquí al siguiente ejercicio. Vamos a hacer un combo perfecto de sentadillas normal y squat. Es decir, abierta, hay un poquito más grandes las piernas del ancho de nuestros hombros, la punta de los pies van hacia afuera y luego las metemos hacia adentro. Fíjate que abro ahí, cierro y bajo. Vamos, un combo muy bueno para esos cuádriceps y esos glúteos. Aquí, 45 segundos. Espalda recta, vamos, control al movimiento. Un combo perfecto de sentadillas normal y hasta el momento. Vamos, no te rindas, yo sé que tú puedes. Vamos, aguanta, quema que quema. 3, 2, 1, tiempo. Wow, excelente. Muy buen trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí, bajamos en sentadillas y luego elevación de rodillas. Ay, controlando el movimiento a un lado y al otro. Vamos que ya lo tienes. Desactivamos ese temporizador y arrancamos. 45 segundos de trabajo. Eso es, trabaja en ti, trabaja por y para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue conmigo un poquito más. Ya casi cambiamos al siguiente. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, muy buen trabajo, excelente. Vamos aquí al siguiente ejercicio. Sumo squat con triple pulsaciones abajo. Aquí, 1, 2, 3 y subo. Vamos otra vez. 1, 2, 3 y arriba. Vamos que ya lo tienes. Desactivamos ese temporizador. Vamos, ponte las pilas. 45 segundos. A tope, vamos. No te escaques ahí. A tope. Vamos, haz lo que tú puedes. ¡Gracias! Ayayay, vamos, sigue conmigo, esa es la actitud 3, 2, 1, tiempo, muy bien, muy buen trabajo Vamos ahora al siguiente ejercicio, vamos a hacer el good morning o buenos días Aquí, espalda recta, abdomen apretado y bajamos Vamos llevando los glúteos hacia atrás Toda la fuerza del movimiento, hazla con los glúteos Concéntrate, vamos, 45 segundos de trabajo Vamos que tú puedes, eso es Aguanta un poquito más, vamos, eso es, trabajando esa parte detrás de nuestras piernas, esos femorales Vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, seguimos trabajando nuestros femorales y nuestros glúteos Vamos aquí al siguiente ejercicio, peso muerto y fíjate bien que aquí vamos a hacer el peso muerto rumano Y el convencional, para uno bajamos con las rodillas ligeramente flexionadas Y en la otra si las flexionamos un poquito más, fíjate bien aquí normal Y flexiona más, eso es, 45 segundos de este ejercicio Aguanta y recuerda siempre espalda recta, abdomen apretado Y toda la fuerza del movimiento viene desde los glúteos ¡Vamos! Querer es poder, yo sé que quieres cambios, sé que puedes 3, 2, 1, tiempo, muy bien, muy buen trabajo, excelente Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer patada de glúteos Fíjate bien aquí, inclinamos nuestra espalda, nuestro torso hacia el frente Espalda recta, ahí puedes utilizar la pared como punto de apoyo Y patada todo el rato con la misma pierna, controla el movimiento No te balances, vamos, 45 segundos de este ejercicio Eso es, vamos trabajando esos glúteos que tanto queremos A tope de ganas, ¡vamos! Aguanta un poquito más, ya casi cambiamos a la otra pierna Vamos, no pares, sigue, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo Vamos ahora al mismo, pero ahora con la otra pierna de nuevo Inclinamos nuestra espalda hacia el frente Bien recta en todo momento, abdomen apretado Sin balancear tu cuerpo, toda la fuerza y la tensión va desde los glúteos Aquí, de nuevo, 45 segundos de este ejercicio ¡Dale caña, vamos! Vamos a construir esos glúteos Vamos a moldearlos para tener esa forma bonita Vamos, todo habrá valido la pena Aguanta un poquito más, ya casi cambiamos 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo, excelente Vamos ahora al siguiente ejercicio Y vamos a hacer aquí la bailarina Es decir, una zancada lateral Ahí, como haciendo una reverencia Que también lo llaman Bajando al máximo Movimiento controlado No tiene que ser muy rápido Vamos, 45 segundos de trabajo Ya lo tienes Contrólalo, vamos Eso es, vamos Ay, 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 cómo se sienten esos cuadrices, esos glúteos Sigue 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo Wow, excelente Siguiente ejercicio Una sentadilla con zancadas en reversa A un lado y al otro lado Vamos aquí Baja profundo Y luego una zancada Vuelve a bajar profundo Y la otra pierna Vamos, 45 segundos Que nada te detenga Vamos directos a la meta Directos al objetivo Vuelve a bajar profundo Un poquito más Ya casi acabamos la rutina Vamos, sigue conmigo No pares Aguanta 3, 2, 1, tiempo Muy bien Muy buen trabajo Excelente Hemos terminado esta rutina Intensa y muy cañera No olviden que si les ha gustado Me pueden regalar un like Y por supuesto Suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video Chau Chau